comprarte una casa para vivirla no es algo rentable porque eso tiene muchos gastos pero si tú empiezas a comprar bienes, propiedades para rentar de ahí eso es otra historia pero no vamos a meternos ahorita con eso pero eso es lo que nos enseñaban eso es lo que muchas vivimos y manejábamos muy mal el dinero y por tanto a veces esa es una de las cosas que año tras año a uno le hace sentir supremamente frustrado porque dices he trabajado tanto y no me ha quedado nada o no me ha quedado mucho y esto es un preámbulo que tengo que hacer para que todas podamos comprender algo, ya les dije la primera responsable de lo que suceda o no suceda soy yo soy yo o sea ponle tu nombre yo me hago responsable de todo lo que pase o no pase en el 2024 que a la final tú te acuestas el 31 de diciembre y al día siguiente es el mismo sol puedes irte de paseo puedes estar en la playa puedes estar en el polo norte puedes estar en África puedes estar en Egipto donde tú quieras es un día más obviamente hay ciclos ¿no? el calendario y todo el cuento y bueno y hay que cerrar esos ciclos pero es el mismo sol pero a ti no te va a cambiar tu situación así ya porque cambió el año ¿verdad? no nos cambia la situación porque ya no arrancamos el calendario el 31 de diciembre primero en el 2024 entonces ya todo cambió no no funciona así y es lo que mucha gente espera mucha gente está esperando el primero de enero para empezar ¿y por qué no hoy? ¿y por qué no hace una semana? si es el mismo mundo es el mismo la misma línea de tiempo ¿sí? entonces muchas veces estamos primero no nos hacemos responsables pero ya entendemos que las responsables segundo entender que el tiempo no solamente es el recurso más valioso que tenemos sino que es imposible de que regrese el tiempo no va a regresar el tiempo ya o sea ya el 2023 ya mira acepta esto es como el otro día escuchaba me estoy haciendo un curso sobre sobre el tema de dinero y decía ya mira ya suelta no estés ay es que yo soy mala para ahorrar ya el 2023 entre 28 29 30 y 31 ya no te vas a ganar la corte si no te la ganas o sea si estás así que te faltan 20 mil puntos perdón 30 mil puntos ya no te ganaste el anillo ya no te ganaste el de ventas ni el de inicios ya no te hiciste directora un año más que pusiste en el mapa de sueños que ibas a ser directora que te ibas a ganar el viaje que este año ibas a ganarte 20 millones mensuales y no lo lograste bueno ya acepta que este año se te fue así acepta pero no te conformes que es lo más importante no te cumpliste y es algo que tienes que aceptar que tenemos que aceptarnos es es algo importante para poder avanzar eso es como soltar esa carga de decir fulanita te miras al espejo y te dices no te cumpliste pero no para darte duro si es para tú escoges ¿no? ¿qué haces con esa postura? ¿te pones en un plan víctima o te pones en un plan protagonista? no otro año más y el 31 vas y lloras por mi culpa por mi culpa de verdad que esa no es la posición tiene que cambiar ¿cómo puedo contrarrestar esa postura? con coraje con valentía y con unos propósitos firmes yo estoy segura que si yo les cuento a ustedes mis metas de este año ustedes apagan la cámara salen corriendo y dicen esa vieja está loca y si necesito estar loca necesito estar pensando totalmente diferente a todo el mundo y haciendo diferente a todo el mundo para lograr lo que yo me he propuesto son mis metas personales el sábado se las comparto y el sábado nos vamos a compartir las que quieran esas metas que van a tener clarísimas ¿ok? entonces esa parte también importante acepta que este año ya no la hiciste acepta si todavía tienes chance te dan los números para las cortes te dan los números para el viaje te dan los números para volverte directora te dan los números para que cierres el año al menos como diá y queú entonces ¿qué estás esperando? ¿sí? los milagros nos agarran cuando estamos accionando no solamente cuando estamos orando si se necesita fe un poco de religiosidad si le quieres poner pero acción mucha acción entonces si tienes aún el chance terminas esto y te pones así y sigues trabajando ¿cierto? si estás persiguiendo de verdad una de esas metas y perseguirlas es porque estás haciendo las llamadas porque estás haciendo las presentaciones porque no estás quedándote en tu casa viendo películas de navidad ¿sí? entonces si estás a tiempo ¿ok? tú sabrás en qué grupo estás en el de la aceptación y dices escucha con dolor lloras lloras si quieres llorar descárgate dices esto no era como yo quería terminar el año pero lo acepto así es como voy a terminar pero lo que no me voy a aceptar es que a partir del primero de enero del 2024 esto sigue igual eso es lo más importante ¿sí? eso es lo más importante yo el otro día coloqué en una de mis historias me gusta mucho encontrar historias inspiradoras yo también yo miro redes sociales pero a mí me salen él te va reproduciendo lo que tú más veas y a mí me reproducen muchos videos de motivación porque me encanta verlo o sea yo no me pongo a ver gatos chistosos mis hijos me salen por ahí porque mis hijos con el celular en TikTok se ponen a ver gatos chistosos conmigo al lado por supuesto y entonces me salió una chica que es una una deportista que es uruguaya o algo así y ella hablaba y decía mira para poder ser el mejor el mejor quiere decir que se ha equivocado doscientas veces más o sea no quiere decir que porque este año no te fue no lograste lo que al principio te habías propuesto sin juzgar sin juzgar por las razones que sea no quiere decir que si este año no lo lograste el otro año no lo puedas lograr no es es totalmente falso necesitabas tal vez este año lo necesitabas así para el otro año hacerlo mejor esa puede ser una posición ¿sí? ¿cómo lo ves? ves el año dos mil veintitrés como tú te ves así como pobrecita yo ¿sí? y me pasó y es que me pasó de todo y es que me enfermé y es que estuve hospitalizada y es que ¿sí? nomás la invitada que tuvimos ayer ¿sí? ahorita más tarde les paso la grabación con cáncer este año por Dios y se ha ganado las tres cortes ya ya están ya está cerrado ya las ganó y falta un mes y cuatro días para cerrar el año seminario lo cual nos muestra una vez más que no fueron las circunstancias las que no te llevaron a estar donde hoy estás fueron decisiones que tomar y muchas veces chicas puede que pase que entre irme para una fiesta o ir a dar una presentación de negocio mucha gente escógeme voy a la fiesta porque ese es el estándar el estándar no es decir no el estándar no es renunciar por eso somos yo estoy en ese grupo muy criticada muy criticadas cuando decidimos salirnos de lo que todo el mundo hace ¿cómo vas a faltar a la fiesta? voy a faltar porque tengo que porque decido trabajar yo ya no digo tengo que yo decido trabajar ¿sí? cuando ahorita yo me fui a Barranquilla y hubo unos días en que me vi con la directora Marbeluz me vi con otras consultoras y no pasa nada es mi decisión yo estoy segura que mi mamá no estaba de acuerdo con todo lo que yo tengo de edad no estaba de acuerdo pero ella no dice nada ya ya está educada ¿sí? y tú vas educándote y vas educando tu entorno pero llegar a ese punto no va a estar fácil no va a estar fácil no va a estar fácil con tu familia no va a estar fácil con tus amigos más queridos no va a estar fácil con tus compañeros no va a estar fácil no es fácil no es fácil nadar contra la corriente de lo que hace todo el mundo no es fácil o sea se los prometo que no va a estar fácil que tú quieras que el 2024 deje de parecerse por completo al 2023 y no te lo estoy diciendo para asustarte te lo estoy diciendo para que te prepares te prepares mentalmente miren aquí antes y las que me conocen y han estado conmigo un poquito antes saben que una de las cosas que yo hacía en este momento en una charla así era saquen sus números vamos a ver que cuántas caritas sí tenemos que hablar de caritas sí tenemos que hablar de esos números pero por supuesto que sí pero sabes cuándo vamos a hablar el último día porque en estos dos días nos vamos a concentrar en en esto y en esto que tenemos entre esta oreja y la otra miren aquí está el 2024 exitoso mírame acá aquí adentro eso no está aquí no le pongas tanto corazón a veces cuando tú le empiezas a poner tanto corazón te pasan por arriba porque como es que aquí los valores el espíritu de entrega y es que somos mujeres es que estamos para ayudar sí pero tú cómo vas a ayudar a otros si no te has ayudado a ti tú cómo vas a lograr que otros hagan si tú no has hecho entiende que primero tienes que hacer en ti para después ir a hacer en la gente esto va para directoras esto va para DIQs esto va para futuras esto va para consultoras para consultoras nuevas para consultoras antiguas para mí para recordármelo para todo el mundo yo no puedo llevar a otros a donde yo no he ido o ni siquiera tengo planeado ir es que no no se puede oye es que no es que no se puede no se puede o sea mira esto funciona así más o menos tú haces un plan y dices no vamos a hacer las metas del año y entonces qué cortes te vas a ganar Malú no yo me voy a ganar la corte de venta estoy diciendo Malú porque la veo aquí de primera no yo voy con toda a ver así así mira no voy a hacer una parodia para yo no estoy burlando de nadie estoy recopilando muchas cosas que año tras año yo veo y vi en mí también entonces no mira Silvana yo quiero reunirme contigo porque yo este año me gano todo yo no sé cómo lo voy a hacer pero yo lo voy a hacer entonces dime qué tengo que ganar entonces yo toda ilusionada mi corazón sí entonces yo empiezo sí mira vamos a abrir el avanza y entonces cinco para que seas futura directora y después de cinco entonces las diez y la corte de ventas y cuántos puntos son no entonces mira esto empieza como un globito sí porque ella viene con todas ella dijo que venía con todo entonces yo le expliqué todo así lo pantabuloso y cuando empiezo el anillo de ventas son cuatro mil doscientos puntos mensuales y más o menos unas ventas de seis millones de pesos mensuales y ella empieza o sea que tengo que comprar eso mensual uy pero eso es mucho bueno bueno y el anillo de inicios como entonces no treinta y seis inicios calificados entonces mínimo tres pero para que te salgan tres entonces el número tiene que ser este tiene que ser seis doce no sé qué entonces por ahí veinte presentaciones y para esas veinte entonces tienes que hablar con cincuenta cincuenta ay pero y cómo hago yo si yo trabajo de ocho a seis no pero yo quiero todo pero yo no voy a renunciar al trabajo sí no imagínate bueno ok entonces ya y entonces ya dice uno bueno directora y cómo me vuelvo directora no a mí lo que me interesa es el negocio así dice a mí lo que me interesa es el negocio yo le digo no pero es que el negocio es todo el negocio es sesiones tus ventas y iniciación ah pero o sea si yo meto así si yo meto cinco si yo meto diez si yo entonces como en cuánto y cuánto me gano y me encanta a mí me encanta cuando la gente tiene esa ambición de sacar las cuentas de la comisión pero yo veo la silvana también cuando entró y digo me veo a mí cuando yo también entré porque solo iba así y como un tren bala porque solo lo quería lograr pero entonces uno ahí empieza a aterrizar y le dice mira son cinco personas esas personas de esas personas pues entran contigo unas pueden ser autoconsumo unas pues no sé qué no pero yo quiero gente que venga a hacer el negocio gente que quiera hacer el negocio y como mira cómprenme la bolita mágica para saber eso porque yo no la he encontrado y la que la tenga pago lo que sea para la que encuentre la bola mágica para saber si toda la que entra se va a quedar y va a hacer el negocio eso no existe entonces ya uno empieza no a quitarle la ilusión a las personas no se trata de eso sino se trata de hablarlo con realidades para que las personas no se creen expectativas falsas altas ni muy bajas entonces ya la que iba con toda ahora dice bueno lo voy a poner en manos de Dios lo voy a poner en oración y si Dios me habla yo lo voy a hacer y ya metió a Dios en el cuerpo ¿sí? hay que meterlo claro que sí pero mi amor la decisión no la tomas Dios la tomas tú acá terrenalmente hablando ¿no? y él en la medida en que te vea comprometida diligente honrándolo con tus acciones él te va a mandar pero no funciona como tú crees que funciona y eso es en enero llega febrero siguen con esa alta ¿sí? esa alta vibra no primer mes del año seminario y voy con toda y de pronto haces los tres inicios pero no haces los cuatro mil doscientos puntos porque tú sabes que viene un marzo que es el mes del aniversario y dices yo en marzo voy con toda ¿sí? entonces yo no voy por cuatro mil doscientos sino por ocho mil y pico ¿listo? y ahí empieza todo el voy con todo así en declive ¿y saben por qué pasa eso? porque no empezamos por el principio ¿y sabes cuál es el principio? el principio es que tú tengas claro cuáles son tus metas personales cuál es tu razón por la cual lo vas a dar todo de verdad tu razón no pueden ser los anillos tu razón no son no es el directorado esa no es la verdadera razón la gente no le quita las capas a la razón verdadera ¿sí? ¿para qué quieres ser directora? ¿tú para qué quieres ganarte un anillo de ventas? ¿tú para qué te quieres ganar un anillo de inicios? porque te tengo noticias si tú y yo estamos aquí conectadas estamos porque queremos seguir hablando el mismo idioma yo no voy a estar en tu proceso todos los días tal vez Dios aquí me está colocando para indicarte que no persigas anillos no persigas viajes no persigas directorados persigue metas personales grandes porque las metas personales esas son las que a mí me han hecho moverme y las que yo sé que aquí a personas que les ha ido de menos a más es lo que nos ha hecho movernos cuando tú estás persiguiendo anillos el mínimo tropiezo chao nos fuimos si no tengo el anillo igual que pasa igual sigo viviendo si tienes razón pero que pasa si tú hoy le estás diciendo a tus hijos que vas a renovarle las alcobas si y que se van a mudar a una casa más grande donde tenga el más espacio donde pueda llevar sus amiguitos de vez en cuando y no lo cumples qué te hace sentir peor no ganarte el anillo o no lograr eso que le dijiste a tus hijos por ponerte un ejemplo sí o sea qué se te arruga a ti más el corazón decir no no me gané el anillo el anillo es personal o sea el anillo puede que sea solo para ti pero cuando tú haces una una promesa digamos como de ese tipo otras promesas que se van a ir de vacaciones que van a renovar los muebles que van a vas a salir de las deudas que vas y no se cumple eso sí duele eso duele mucho y te puedes quedar callada sí te puedes quedar callada pero sabes qué recuerda que nosotros somos que somos nosotros quién me dice energía somos materia y la materia se compone de energía ¿cierto? no puedes ignorar eso eso te lo enseñaron a ti y a mí en el colegio no lo podemos ignorar no la materia no es esto que es sólido no nosotros somos materia ¿sí? y qué sucede cuando yo mejor me quedo callada porque yo mejor no lo digo porque si no lo cumplo entonces no quedo mal pero sabes qué el universo que también está compuesto de lo mismo que nosotras que es energía no te va a dar nada porque tú ni siquiera lo estás manifestando ni siquiera lo estás manifestando verbalmente o lo escribiste o lo compartiste con otra persona entonces empezar hoy número uno es ¿qué es lo que quieres o necesitas si quieres lograr este año? escoge tres cosas no las escribas si quieres en este momento si no las tienes claras no se trata de que esto se haga corriendo estas tres cosas son las que tú vas a escoger que te van a hacer marcar todo el éxito del 2024 yo ya escogí las mías tres tres cosas mira puedes hacer una lista si quieres de 20 y las vas filtrando y las vas filtrando después de 20 15 después 10 después 5 y después 3 como un reinado de belleza ¿cierto? que quedan las no sé cuántas finalistas y las ya yo no veo eso pero así así hasta que queda la reina bueno acá van a quedar tres finalistas miren chicas no son las caritas no son los premios que de la compañía no son las coronas eso va y viene todos los años tú te puedes ganar los anillos todos los años tú te puedes ganar las coronas tú todos los años puedes tener viajes si quieres yo ya entendí eso si de pronto alguna no lo ha entendido hoy te lo dejo más claro es importante escúchame bien es importante si hay un cuadrante mañana lo voy a poner cuadrante importante urgente no importante no urgente es muy importante ganarse los anillos y ayer la querida directora Dora que tuvimos de Medellín decía si tú hoy no te ganas un anillo este año reprobaste el año o sea lo pasaste arrastrado no lo pasaste arrastrado ¿sí? lo pasaste bueno cuando eran números de uno a diez en seis lo pasaste en seis lo pasaste sí sigues aquí nadie te está echando tienes tu código etcétera etcétera lo pasaste en seis las que nos montamos al escenario son las que nos estamos graduando de un año para otro ¿sí? las que no tenemos matrícula condicional y yo sé que te estoy diciendo esto y te estás sintiendo mal si no estás allí convierte esa energía en algo que te dé valor y dices el otro año no voy a estar en estas yo a estas alturas dentro de un año yo sí voy a ser de las que gano el año y voy a desfilar ¿listo? transfórmalo en eso ¿ok? porque a mí también me ha pasado yo siempre me he ganado la corte de Unit Club pero no todos los años me gané el de inicios o el de ventas y me sentía mal conmigo misma ¿sí? porque yo decía ay no esta no es la silvana que yo quisiera que terminara el año pero eso lo transformamos ¿listo? entonces entender que esto tiene que tener tus metas ¿sí? tienes que tener esas metas entonces no perseguir esto no perseguir esas cosas que pueden venir todos los años pero si tú persigues tus metas personales grandes ¿sí? si tú si tú persigues tus metas personales grandes vas a ver que acompañado de eso van a venir las cortes ¿ok? y ¿qué pasa con tus metas personales? están en el plano de lo urgente e importante tus metas personales están en el plano de lo urgente e importante y las cortes están en el plano de lo importante y esos son los dos planos de ese cuadrante a los que tú más le tienes que prestar atención lo urgente no importante puede esperar ¿sí? lo no importante no urgente elimina de legal ¿sí? si quieres pero entonces realmente quiero que entiendas que es importante ganarte los anillos es importante ganarte las cortes muy importante súper importante en nuestro mundo Mary Kay o sea en nuestro mundo Mary Kay es urgente e importante en el mundo exterior es importante ¿sí? y en todo adentro y afuera de Mary Kay nuestros objetivos personales son urgentes e importantes miren chicas es muy urgente importante también que esas tres cosas que tú escojas las compartas con tu familia las compartas con tu familia y las compartas también si para ti esas personas tienen mucho valor hasta con tus amigos más allegados no esperes que te apoyen no no les vas a contar para que te digan cómo te ayuda a lograrlo no les vas a contar con ese fin simplemente lo que yo te dije entre más lo verbalizas entre más lo cuentas al universo entre más lo pidas entre más lo declares entre más lo expongas adivina qué va a pasar quién me dice estás mandándole señales al universo que combinada con tu acción diaria te van a dar el resultado porque lo estás manifestando 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 y te vas a sentir más comprometida a lograrlo porque ya lo expusiste ya lo expusiste sí ahora sí le puedes quedar mal a todo el mundo sí pues es una opción siempre está esa opción pero la persona que más mal se va a sentir si no lo logras eres tú los demás puede que sigan siendo sus amigos su familia sí pero tú te vas a sentir muy mal todo lo que yo quiero lo tengo que tener claro es que a veces arrancan el año el arrancamos porque yo también hago Mary Kay arrancamos el año y ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que queremos lograr yo quiero ganar mucho cuánto escribe ahí cuánto me quiero ganar en el 2024 y hagamos esto una empresa ¿quién aquí trabaja en la parte de presupuestos o ha trabajado en la parte de presupuestos de una empresa? ¿quién ha ayudado a construir presupuestos o sabe cómo se establecen los presupuestos en una empresa? Adriana ¿cómo se hace Adri? Primero se establece cuánto fue lo del año pasado y cuánto son las metas y lo que se quiere lograr el siguiente año y pues obviamente se hace la proyección y se prorratea por los meses como muy resumido exacto o sea yo gracias Adri yo quiero ver cómo va a ser mi 2024 primero tengo que poner mi mirada en el 2023 tengo que cerrar este ciclo tengo que cerrarlo debo cerrarlo es mi deber cerrarlo es mi deber mirarlo es mi deber ver esas metas personales ¿me las cumplí? ¿o no me las cumplí? no veas todavía los números todavía no estamos en esa parte numérica no quiero hablar de números de ventas entonces poniéndote un ejemplo necesito hacer mi balance necesito hacer mi balance 2023 de las cosas que me propuse e hice y las que no hice también primero las positivas ah yo dije que me iba a leer 10 libros este año y no me leí ni medio ahí me los compré pero no me los leí esa es tu realidad mira pequeñas metas como esa a veces queremos lograr ser no sé qué y ni siquiera esas pequeñas metas no es que yo iba para el gimnasio todos los meses y yo dije que iba a meterme al gimnasio y que me iba a meter y que iba a correr tantas maratones y no lo hice bueno ahí no una puede ser oye yo dije que iba a mudarme a una casa más grande y me mudé a una casa más grande que bien felicitate está bien mira yo pagué dos deudas que dije que quería pagar corté unas tarjetas de crédito y las pagué y las entregué y me siento orgullosa por eso está bien qué buen balance imagínate si hiciste esto este año lo que puedes llegar a hacer el otro siempre me arranca por qué cosas en ese balance si logré de las metas personales que me propuse al principio de año ahora hay un pequeño detalle Silvana es que yo ni siquiera me propuse cosas puede ser entonces como no tenías un objetivo ahí tienes una de las razones por las cuales no lograste cosas grandes este año personales y cuando yo es cómo puedes escoger esas metas personales son metas que a veces mira te oprimen el pecho son metas que yo diría que la palabra no es que asusten pero son metas que te ponen la cara seria te ponen el semblante serio tú dices me voy a meter en esto voy a voy a a comprar un terreno y ahí voy a ir levantando mi casa de playa no sé yo voy a cambiar a mi hijo de colegio porque quiero un colegio que tenga un nivel de inglés mejor y ese colegio hoy yo estoy pagando vamos a suponer que yo estoy pagando 800 mil pesos por el colegio y el colegio que tú quieres pasarlo te cuesta el doble ¿sí? te cuesta millón 600 esas son metas personales son importantes para una persona o sea yo creo que sí yo creo que sí oye es que todavía vivo con mis papás y tengo yo no sé cuántos años pero ya estoy cansada que me manden para arriba y para abajo y estén pendiente y preguntan entonces yo me voy a independizar este año en tal mes ¿por qué? porque adicional a saber qué quiero le tengo que poner fecha eso vuelve la cosa un poquito más ay Dios mío te pone como a sudar más porque cuando tú le pones fecha la cosa sí se hace más seria muy seria y empiezas cuando tú le pones fecha que hace tu mente como una una película rápida y se traslada a ese mes ¿quién me quiere compartir una sola cosita una sola que me quiera compartir qué quiere una de esas tres que si alguien ya lo tiene clara las tres y no las quiere compartir voluntario chévere como para tomarla de ejemplo o así sea una persona yo Silvana ¿quién es yo Silvana? yo ya la tengo Giselle ok Giselle muéstranos tu rostro bueno ah bueno espérame listo ahí estoy hola buenos días a todas bueno mis metas personales son comprarme un carro viajar en familia y pagar mi crédito hipotecario bueno dijiste grandes son grandes perfecto entonces como apliquemos un poquito de PNL de programación neurolingüística porque tenemos que sí primera que dijiste fue comprar comprarme a ver chismemos aquí y qué carro te vas a comprar Giselle quiero me gusta el Steakway quiero una camioneta Steakway ¿usado o nuevo? no yo la quiero nueva tú la quieres nueva ¿de qué color? puede ser gris camel o blanca ¿cuál color? escoge uno yo la quiero blanca blanca entonces una Steakway blanca dos mil nueva dos mil veinti bueno dos mil veinticuatro perdón perfecto Giselle más preguntas sobre esa sola ajá preguntas ya sabes cuál es la tasa o con qué banco te gustaría hacer el crédito para el carro sí con el Bancolombia Bancolombia ¿en cuánto está la tasa en este momento para créditos de vehículos? no no nosotros no hemos en este momento no lo hemos hecho todavía bueno este es tuyo no me hables en plural es de Giselle no ok no lo he hecho Giselle ok tuyo sí tarea ir a averiguar las tasas cada cosa que tú hagas más cerca como si ya fueras a hacer la compra hoy esto va a hacer que se atraiga miren chicas por mucho tiempo yo pensé que esto era una carreta y yo pensé que esto no no funciona pero sí funciona y todo todo esto funciona pero está en uno creer Giselle y ya has ido a visitar concesionarios sí ya hemos ido ya ya he ido ya he ido en primera persona siempre es en primera persona porque tú eres la única responsable de que eso se logre ¿te acuerdas? no pero es la plata de no sé qué es tuyo ¿sí? entonces hay que ir concesionario ¿sí? la que haya mismo que ella aquí enseguida vaya agarrando tareas y de pronto dices no no lo he hecho ¿sí? ir a varios concesionarios tener las cotizaciones en la mano en el whatsapp en el correo ¿sí? y algo muy particular que van a ver qué va a pasar y yo no sé y yo no sé si ya te está pasando Giselle que empiezas a ver este weis plateados eh blancos perdón y ustedes como hoy escucharon a Giselle van a salir y dicen ay ahora veo puros ese weis blanco no es eso es que estamos programándonos para que esas cosas así no sea tu meta pero ya lo escuchaste y tu cerebro se programa para empezar a detectar estaban ahí pero tú no te estabas dando cuenta ¿sí? ese es el carro Giselle ¿y ya tienes el garaje para el carro? eh nosotros sí ya lo tenemos delete delete yo sí lo tenemos dentro de nuestra planeación sí lo tengo dentro de mi planeación eso muy bien ¿viste? hay que cambiar las opciones sí entonces super ya tienes el parqueadero muy bien listo ya tienes ¿dónde lo vas a parquear? ¿qué vas a estar haciendo el día que te entreguen ese carro? ¿cómo vas a estar vestida? ¿y quién te va a acompañar a recibir el carro? ¿tu carro? pues divina divina muy bien arreglada para la foto ¿de qué color? quiero ponerle un moño un moño un lazo para la foto como si fuera un autorregalo ¿y de qué color estás vestida ese día? ¿de qué color estaré vestida? un color camel un nude no sé puede ser un blanco puede ser un un ¿qué? un beige o por qué no un rojo del mismo color del lazo del carro puede ser ¿y qué fragancia tienes puesta ese día? Forever Diamond Diamond la tienes clarísima ¿cierto? clarísima la tenías de clara entonces Giselle va a estar de blanco de camel oliendo a Forever Diamonds con un moño en el carro ¿vas a estar sola o vas a estar con quienes te van a acompañar a recibir ese carro? con mi familia con tu familia o sea tu hijo tus hijos tu esposo muy bien tu nieta perfecto ¿listo? ¿sientes la emoción de ese día? sí sí oye qué impresionante ¿sí? ¿sabes qué? se siente esa es nuestra gasolina la emoción ahora las positivas sí las positivas me dio calor me emocioné contigo quiero decirte que me emocioné contigo porque además me acordé el día que a Malú le entregaron el carro y ella estábamos en una reunión y luego yo hice un video con ella en Instagram y ella mostró su carro y eso es muy emocionante ¿sí? y tener un carro es algo es algo importante porque a diferencia como decía Margarita Pasos un carro para nosotras que somos independientes significa un medio de transporte para nuestro trabajo también de una manera más cómoda nuestro producto va a estar mejor nuestra presentación ante los clientes todo va a estar mejor entonces me emocioné ¿cierto? y entre tú más lo puedes yo también me emocioné entre más clarito lo tengas más cerca lo tienes también o sea más probable se hace para ti y para tu cerebro y para tu energía y para todo ¿ok? lo segundo que dijiste fue super lo segundo que dijiste fue viajar con la familia ¿a dónde? viajar con la familia ¿a dónde? ¿a dónde los patas que van? queremos quiero bueno yo quiero un viaje internacional primera persona quiero quiero un viaje internacional quiero quiero un viaje internacional ¿a dónde? uy llévame llévame en tu bicicleta ¿a dónde? yo quiero un viaje internacional bueno me gustaría ir a Costa Rica me gustaría ir a República Dominicana también me gustaría ir a Aruba Caribe yo ya vi que te quieres ir para el Caribe listo Caribe las que colocaron viaje también así como ella porfa colócame aquí en el chat ¿a dónde te quieres ir? o sea pero mira concrétalo Giselle escoge uno y apúntalo a uno o ve averiguando tienes una terna ¿no? dijiste tres dijiste esta la otra entonces tú dices empiezas a mirar y dices no esta y pones ahí ahí pones aquí lo pones aquí me encanta me encanta uy París es divino ya fui gracias America y también bueno entonces te vas a un viaje internacional tú quieres ser la que le pague ese viaje internacional a tu familia ¿sí? perfecto sí ya entonces mira lo importante que es escoger el destino porque necesitas mirar los tiquetes para la época en que quieras viajar y ahí entonces empezamos a poner las fechas en el carro se me olvidó decirte ¿cuándo vas a recibir ese carro? ¿cuándo es el día que vas a cuando es el mes que te vas a proponer 2024 para ese carro ¿cuál es el mes? en el mes de marzo opa en el mes de marzo muy bien este viaje ¿cuándo deseas hacerlo? en junio el primer viaje quiero viajar dos veces al año con ellos dos veces al año el primero a junio entonces vamos a suponer Puerto Rico vamos a suponer Puerto Rico Costa Rica ¿qué dijiste? bueno Costa Rica tengo que meterme a internet a mirar tiquetes para esa fecha debo debo mirar los hoteles la estadía me voy a quedar en un Airbnb o me voy a quedar en un hotel o tengo familiares que me pueden dar posada pero no voy a llegar ahí de cara lavada que me atiendan entonces yo tengo que tener un presupuesto de comida de transporte si voy a alquilar un carro porque no en todos los países es como en Colombia que hay que transmilenio que no sé qué no verdad entonces tienes que tener transporte si hay lugares especiales entonces empieza uno a armar un presupuesto entonces en a dónde quiero ir yo necesito tener un presupuesto de dinero y mira que ese presupuesto por poner el ejemplo del viaje tú lo vas a tener que construir ya lo estás construyendo y terminar de construir antes de junio con los ingresos que te genere este negocio pero lo que a ti te va a jalar y a todas nos va a jalar si fuéramos Giselle es ese viaje que ella quiere presupuestándolo todo necesito tener claro el dinero para eso necesito o sea esto no se hace solo con mapa de sueños necesito la fecha necesito dónde me voy a quedar necesito saber cuánto me cuestan los tiquetes porque de pronto tú estás haciendo mira mira cómo es esto de allá para acá o sea es desde allá hacia atrás no es diciendo yo voy a generar ventas de dos millones de pesos para ganarte que ochocientos mil y con qué comes y con qué pagas tiene que ser coherente entonces vamos a suponer vamos a suponer que el viaje de Giselle sea de veinte millones de pesos ¿sí? y tú ahora estás diciendo no pero ¿cómo? si debo hasta la vida eso es lo que cuesta el viaje que tú le estás pidiendo al universo y sabes que el universo dame ese viaje pero vas a tener que entonces mirar hacia atrás divides entonces ya empiezas a mirar entonces mis ingresos mensuales cuánto tienen que ser para yo guardar adicional a lo que yo necesito para vivir cuánto yo tengo que generar para poder guardar vamos a poner un ejemplo tres millones de pesos todos los meses si en este momento si en este momento no tienes nada tres millones de pesos todos los meses para que de aquí a junio sean dieciocho por lo menos ¿sí? de ganancia estoy hablando de ganancia entonces ya la cosa se pone seria ya la cosa se pone seria en trabajo porque no hay otra manera de generar esos ingresos que trabajando tú te puedes ir con tarjetas de crédito pero tú verás a ver si las tasas te pasas después pagando eso media vida con esas tasas de intereses tan altas ¿sí? entonces mira cómo se va poniendo seria el tema y ya entonces las metas del negocio no las vas a hacer con base en un anillo las vas a hacer con base en tus metas personales y para hacer ese viaje para hacer ese dinero tú vas a tener que vender o volverte directora para que tus ingresos mejoren porque ya tendrás las ventas y los inicios equipo entonces ya vas a verlo mucho más alcanzable y además de eso te vienen los anillos porque vas a tener que iniciar porque vas a tener que vender vas a hacer más de 4200 puntos y de paso te vuelves una directora exitosa porque vas construyendo fuerte entonces esto es como se hace no es poniéndonos ay yo este año voy a hacer 3000 puntos todos los meses pero ¿a son de qué? como dicen por ahí ¿a son de qué? o sea ¿qué quieres lograr haciendo 3000 puntos? ¿salir en la revista brilla nada más? no eso no puede ser o sea no es el sentido ¿sí? entonces esta es la manera como ustedes y yo tenemos que construir es el primer paso para terminar el año y arrancar desde el primero de enero así sea festivo tu mente ya está trabajando no Silvana yo voy a estar en un paseo de olla ese día no yo ese día tampoco trabajo se los prometo que no ¿sí? me doy esos días estos días estoy trabajando a otro ritmo porque esta mañana hablaba en el club de lectura yo soy la hormiga del cuento de la hormiga y la cigar yo trabajo cuando es verano cuando está el verano cuando viene el invierno yo le puedo bajar porque tengo ahí reservita ese es mi caso ¿cierto? entonces yo por eso estos días trabajo de una manera diferente gracias Giselle por ser el ejemplo acá del ejercicio y yo ya estoy trabajando en mí ya el primero de enero si yo ya hice esto que yo les estoy diciendo ya sé que quiero no escojas cinco cosas no escojas diez o sea como te digo haz una lista pero ves después como como que bueno si no hago esto no me muero no pues por ejemplo yo voy a poner un ejemplo también aquí me quiero hacer la lipo si eso es algo importante para ti que te va a dar plenitud que te va a hacer feliz póngalo me quiero hacer la lipo me quiero poner bubis me quiero poner nachas me quiero si me quiero este hay cosas que por ejemplo no me quiero conseguir un marido pues pues es así esa tiene otras variables ya me quiero casar pues ahí ahí no lo puedes controlar tú porque así tengas un novio de diez años y el mal no quiere pues no se va si o sea tienen que ser cosas que dependan de tus manos si que dependan de tus manos que dependan de tu mente siempre en primera persona porque la única responsable de que se logre o no se logre soy yo no es que mi familia no me apoyó vale lo que sabemos si es mi responsabilidad yo me debo hacer totalmente responsable de todo lo que hoy decido y hago que pase porque ahí yo con el video de margarita se los voy a pasar decía yo esto va a pasar porque yo voy a hacer que suceda y el destino y la carta astral y no se que si mientras todos esos astros se alinean y otra vez vuelve a pasar el eclipse ese que no se que que sin gafas que con gafas que hasta negocio hicieron con gafas para esos días si entonces mientras todo eso sucede yo tengo primero que saber que quiero que a veces no sabemos o sea en serio no sabemos concretamente que queremos por lo tanto en nuestra mente como no hay claridad me la paso todo el año inventándome metas todo el año metas chiquitas y esas metas chiquitas te hacen ser una consultora chiquita te hacen ser una mamá que dé ejemplos de logros pequeñitos a tus hijos me encantó ayer lo que dijo nuestra invitada en la noche que decía hoy mis hijos se sienten orgullosos de mí ella decía pasé de ser la que era mantenida a ser la que más gana entre mis hijos y mi esposo pero eso no se logró de la noche a la mañana y tampoco se logra solamente poniéndolo en un mapa de sueños ¿sí? entonces es un tema de verdad fuerte serio ponte seria ponte seria a hacer esto y pon tu cara o sea en serio ¿sí? o sea disfruta la meta que te vas a colocar puede que sean metas que no 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 yo nunca me había puesto esta meta nunca me había sentado así a desglosarlo este porque sí vamos a hacer un mapa de sueños seguramente y toda la cosa pero muy seguramente tu cerebro solo se va a concentrar en tres por eso no te estoy diciendo cinco solo en tres los tres cerditos las tres ave marías la trinidad todo es en tres el universo se mueve en tres entonces por eso no estamos hablando de diez si tú quieres hacer diez pero no vas a hacer las diez es mejor tres bien perseguidas tres bien logradas que dentro de un año el 28 de diciembre día de los inocentes estemos diciendo oye sí tenías razón me concentré solo en esas tres y esas fueron las que logré las otras ahí van ahí van al ladito y además Silvana me gané las cortes porque a esta fecha lo ideal es que ya nos hayamos ganado las cortes que nos vamos a ganar eso también tiene que ir pero eso lo vamos a hablar el sábado el sábado es que vamos a hablar de números de metas de negocio porque yo no puedo o sea no se puede cruzar la barrera de ir a hablar del negocio cuando yo en mi vida personal no sé qué quiero qué quiero lograr en mi vida personal con esto tan bonito que yo tengo de Mary Kay si no nos podemos quedar en la superficialidad de el negocio y no hablo que el negocio sea superficial cuando hablo de superficialidad del negocio es no nos podemos quedar en el premio de la consultora estrella y de que sí es importantísimo estar pero no es el gran fondo el gran fondo está en la vida de cada una de nosotras por eso las metas de cada una de nosotras son una cosa totalmente diferente o sea son todas son diferentísimas de pronto alguna dijo no yo también el carro sí pero el tu carro el que tú quieres es diferente al de Giselle qué carro quieren la que puso carro qué carro pusiste a ver abran los micrófonos y me dicen qué carro o lo tienes y lo vas a cambiar por cuál yo quiero una TXL y qué marca es eso esa es una camioneta pero qué Ford Renault eso es Toyota Toyota la TXL son Toyota una Toyota no sé qué listo ojo con esto bueno mira que no sabía te aclaro más la meta ojo con esto hay palabras de palabras yo quiero es una expresión y te lo digo para que lo aprenda de pobreza sí cuando uno dice yo quiero es que yo quisiera y mira es algo que uno cuando vas leyendo cuando vas aprendiendo cuando vas haciendo cursos vas entendiendo cierto por eso uno no sabe ni pedir uno a veces no sabe ni lo que quiere ni pedir lo sabe y es parte de lo que no nos enseñan pero es parte de lo que debemos aprender y practicar porque hoy lo estás escuchando pero después vas y dices por allá con una amiga ay yo este año quiero entonces por qué pero regáñate a ti mismo corrígete no 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 espérate no 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 es quiero no es quiero es este año tengo ya mi camioneta ¿cómo es Jamie? TXL ¿qué? Toyota este año esa Toyota TXL ¿qué color? blanca blanca ¿cuántos puestos? tiene siete siete puestos es siete puestos está parqueada en mi casa ustedes notaron que cuando Giselle estaba hablando ella cerraba los ojos por eso es que me encanta que abramos las cámaras porque el lenguaje no verbal dice más que las palabras ella cerraba los ojos ¿por qué cerraba los ojos? ¿por qué cerraba los ojos? Giselle pues estaba poniéndole la emoción estaba soñando estaba soñando estaba viviendo el momento ella lo estaba visualizando con sus ojos cerrados ella le estaba mejor dicho te asustaste un poquito ¿sí? como un sustico rico como el dolor que uno necesita cuando va al gimnasio y hace cola y uno ¡ay wey madre! pero después pasa por el espejo y se mira la cola y uno dice pero valió la pena ¿sí? porque ahora me sale más los jeans me quedan más chéveres bueno entonces eso hay que hacerlo y esa es una de las razones por las que muchas chicas tienen el potencial pero no tienen la meta así de clarita así 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 súper clarita y que tú digas esto es y esto es lo que voy a perseguir y esto es lo que voy a perseguir ¿sí? y cuando salga la joya en febrero en perdón en marzo cuando en el seminario nos lancen cuál es la foto del anillo de ventas del anillo de inicios cuál es el destino del viaje internacional tú automáticamente vas a poner también en ese mapa de sueños en donde tú lo quieras poner en el techo en el inodoro en el carro donde quieras vas a poner eso ¿quieres atraer? sí pero pues eso ya un poquito más de temas del negocio ¿quiénes de aquí no tienen un anillo de diamantes aún? ¿quiénes aún no tienen un anillo de diamantes? Giselle Alú Lucy James ok a James ya le hemos hecho varias veces el ejercicio se le hizo hasta la misma Yadira y no sé qué estás esperando ok pero decide que este sea que tú digas a partir del 2024 yo voy a tener mínimo un anillo de por día o dices mínimo dos o dices mínimo tres lo que tú decías eso te va a dar el universo gratis no gratis no es gratis no es esto es de trabajar y de trabajar divirtiéndose y de trabajar agradeciendo y de trabajar con energía porque vamos a tener que ponerle toda la mejor de la energía a todo absolutamente todo lo que tú y yo queramos lograr si yo se lo escuché a Yadira Osorio y ella decía yo decidí que Mary Kay me va a dar un viaje a mí de por vía de aquí a que yo me muera a que esté Mary Kay yo se lo escuché a ella y tú puedes escoger dos planos cuando tú escuchas hablar a alguien así cuando tú tienes mente pobre no bolsillo pobre mente pobre tú dices tan creída que vieja está como dirían en la costa picosa sí que vieja tan qué haremos y si algún día no se lo gana porque creída tan creída uy chicanera la mente pobre piensa así la mente rica sí dice oye yo no había pensado así yo también voy a empezar a pensar así y empiezo a pensar así y hoy en día yo copiar pegar de Yadira porque no es mía la frase pero dice Mary Kay me va a dar un viaje internacional todos los años de mi vida a partir de ya y a mi esposo le dije amor qué problema ve pidiendo permiso una vez dos veces al año tres veces al año porque esto es lo que nos espera o sea cuando tú empiezas a declarar de verdad y a ponerte en la postura y a trabajar para eso o sea qué te lo impide que eso llegue uno mismo uno mismo hay una enfermedad yo ya no creo que ni eso después de haber escuchado a esta señora ayer en la noche ni eso o sea es impresionante la lección que ella nos dio que ni un cáncer pues obviamente hay etapas pero en el caso de ella que no era un tema terminal pues ahí hay un gran ejemplo de que a veces ni siquiera una enfermedad ¿sí? entonces chicas nos vamos a ir hoy con la tarea de cuáles son realmente realmente las tres metas personales más fuertes por las que tú vas a trabajar en este próximo año 2024 acepta acepta todo lo que este año fue agradezcan todo lo que este año fue agradece todo lo que te dieron y todo lo que te quitó el 2023 porque a veces quitan personas quitan cosas del camino y uno no entiende por qué pero más adelante ves que sí entonces hay que agradecer la gente que se fue hay que agradecer las lecciones de las personas que llegaron y se fueron hay que agradecer todos los momentos todo lo malo todo lo no bueno todo todo hay que agradecerlo hay que aceptarlo perdonarlos ¿sí? si hay algo que uno se quiera perdonar perdonémonos este es el tiempo perfecto para hacer esas paces con uno mismo no es pedirle a veces solamente el perdón a Dios sino a uno mismo uno a veces se da muy duro muy duro es que me equivoqué y o sea eso hace parte de nuestra humanidad equivocarnos lo malo es no aceptar que te equivocaste o aceptar que te equivocaste y otra vez vuelvo a lo hacer o sea ahí sí ya entonces más problemas y hacer esto escribir si tú dices pero es que tengo tantas cosas que desearía ok empieza a escribirlas escríbelas que a veces dices tengo tantas pero como las tienes revuelta en tu cabeza mentiras cuando las escribes dices ay vean no eran tantas sí y de esas sólo tres sólo tres que realmente vayas a hacer en el 2024 en el 2024 y que se puedan generar con la plata de Mary Kay con la plata que tú generas producto de tu trabajo en Mary Kay ¿listo? nos llevamos esa tarea y mañana a las 10 nos volvemos a conectar para de pronto compartir un poquito y para hablar de la segunda cosa que tenemos que hacer después de tener eso claro ¿ok? ¿listo? bueno chicas listo Silvi gracias cuídense muchísimo gracias no cuestionen no cuestionen a veces uno tiende a hacerlo porque yo lo hice por mucho tiempo a cuestionar y decir ¿y será que eso sí funciona? sí funciona si a mí me hubieran dicho o sea si yo hubiera creído esto antes no estaríamos aquí yo no estaría acá pero es un proceso que uno tiene que vivir para entender mañana a las 10 y 30 a las 10 y 30 mi Jamie ¿listo? a las 10 y 30 y bueno vámonos a seguir el día almorzar yo no sé a qué y mañana nos vemos a las 10 y 30 ¿listo? un besito gracias de esto y les subo la grabación de la clase de ayer que tuvimos con Dora ¿vale? feliz día cuídense chao chao chau